Comenzó entonces la definición de un muy nutrido Campeonato Ternera Mayor Va a participar el Vox 18 Cabaña La Tilita Mayú por Turbo También lo va a hacer el Vox 22 Presentado por Cabaña La Cautiva Nando por Heredero En ese ejemplar El Vox 34 Presentado por Cabaña Corral de Guardia Lambaré por Etiqueta Negra También va a participar el Impenetrable El Vox 40 Viamonte por Liberal Y también va a estar presente en esta definición El Vox 53 Presentado por Cabaña Los Principios y El Remanso Payanquén por Turbo El Vox 55 de Cabaña El Guayabo Francesco por Mister Brangus El Vox número 66 Presentado por Cabaña Los Guasunchos Acorazado por Bucaré Y Cabaña Los Guasunchos Entonces se quedó con El Campeón Ternera Mayor De esta importante fila Que se logró aquí Y va a entrar a definir Lo que es la reservada Campeón Ternera Mayor Para completar la fila Va a tener que entrar Cabaña La Sultana Bien, Corral de Guardia Corral de Guardia Se lleva entonces El reservado de Campeón Ternera Mayor Corral de Guardia